Señor arzobispo, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, alcaldesa de Lerma, diputado de Cultura y Turismo de Burgos, comisario de la exposición, autoridades, queridos lermeños, señoras y señores, amigos todos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la que será la 24ª edición de las Edades del Hombre, que se celebrará muy próximamente ya en esta preciosa Villa de Lerma, en la Villa Ducal. Hace unas semanas presentábamos en Fitur esta exposición, pero hoy verdaderamente, como apuntaba la alcaldesa, es un día especial porque lo presentamos en Lerma, lo presentamos para toda la sociedad en general. Presentamos una exposición que se encuadra dentro de la línea expositiva de las Edades del Hombre, que son ya un referente nacional, un referente internacional y uno de los proyectos culturales, artísticos y patrimoniales más importantes en Castilla y León. Después de 30 años y a lo largo de las distintas ediciones celebradas, más de 11 millones y medio de personas han podido disfrutar de las distintas exposiciones, de esas casi 5.000 obras de arte que hemos presentado. Esta localidad y este territorio de las Lanza son ahora quienes toman el testigo de este exitoso proyecto que año tras año renace, que año tras año se fortalece y se presenta como uno de los grandes eventos culturales en España. Y en Lerma continuamos un ciclo expositivo que en estos últimos años ha tenido presencia en la localidad Zamorana de Toro, en la Segoviana de Cuellar y en la Palentina de Aguilar de Campó, que han sido sedes de las tres últimas ediciones. Estamos seguros de que en esta edición Lerma, uno de los pueblos más bellos de España, asentado sobre una tierra que sabe, sobre una tierra que huele a vino, recoge el testigo de esta nueva muestra con la misma responsabilidad y con la ilusión que hicieron las localidades que antecedieron. El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre nos ha dado a conocer los principales aspectos de la nueva exposición, que como saben tendrá tres sedes, la Iglesia de San Pedro, el Convento de la Ascensión y la Ermita de la Piedad. Así, la Villa Ducal, que ya constituye un museo en sí misma, que presenta un conjunto urbano de carácter barroco único en Castilla y León, y me atrevería a decir, en toda España, se engalana y se prepara para acoger la nueva edición de Las Edades. Las Edades que nos ofrecen una oportunidad inmejorable para incorporar el contenido expositivo, la oferta patrimonial de esta villa con historia de una villa sobre la que se construyeron sus principales edificaciones y espacios, como el Palacio Ducal, la Plaza de las Armas, seis monasterios y una iglesia colegial. Un escenario magnífico, querida alcaldesa. Lerma contribuye también a estructurar un magnífico territorio cuya valorización favorecerá, sin duda, esta edición de Las Edades del Hombre. Tenemos que citar Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Caleruega, Mahamud, Santa María del Campo, el Monasterio de San Pedro de Arlanza, la ciudad romana de Clunia, el Monasterio de la Aguilera. Todos ellos se fundirán con los extraordinarios recursos naturales de Sabinares de la Arlanza y del Desfinadero de la Yecla. Y Ángeli va a convertir a esta tierra de Burgos, a esta localidad, a Lerma y a sus alrededores, en el centro de la cultura y del patrimonio, en el que los visitantes podrán también disfrutar de experiencias turísticas singulares y de calidad. Las edades del hombre contribuyen de forma significativa a dinamizar económica y turísticamente los territorios, potenciando esa vertiente artística y ofreciendo mayor visibilidad de nuestra tierra, de Castilla y León, tanto dentro como fuera de España. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León colaboramos un año más con el proyecto de las edades del hombre, no solo desde el punto de vista económico, sino también haciendo una importante labor de promoción, tanto a nivel patrimonial como a nivel turístico. Y para esta edición vamos a realizar una importante inversión que ascenderá a más de 1.700.000 euros. Con el objetivo de que la muestra se convierta en un nuevo éxito organizativo y promocional, no solo para Lerma, sino para toda su comarca, para la provincia de Burgos y para Castilla y León en general, desde la Junta de Castilla y León hemos elaborado un plan de promoción. Y esta nueva edición de las edades del hombre nos va a permitir vincular los recursos patrimoniales y culturales de la zona con su oferta gastronómica, especialmente a través del club producto de rutas del vino por su potencial de dinamización de los territorios implicados. Gracias a la exposición de Lerma nos adentraremos en un territorio donde la nueva marca turística Rutas del Vino, Castilla y León, mostrará los atractivos y posibilidades que ofrece nuestro enoturismo de la mano de las siete rutas certificadas y, si me permiten, de una forma especial de la ruta del vino de Arlanza, de la que forma parte este municipio. Así, Lerma se prepara para mostrar su incomparable y atractivo enoturístico, uniéndolo a otra de sus grandes fortalezas, los monasterios. Vino y monasterios configuran un maridaje perfecto que atraerá a miles de turistas a esta villa ducal y a toda la provincia. Para ello estamos trabajando de forma coordinada con los empresarios del sector. La propuesta cultural y turística vinculada a la exposición favorece la colaboración y las sinergias con comunidades autónomas vecinas. Si el año pasado tuvimos ocasión de estrechar lazos con Cantabria, en esta ocasión y de forma especial desde la provincia de Burgos queremos unir lazos con la vecina comunidad de La Rioja. Y queremos promocionar dos territorios que cuentan con señas de identidad complementarias en torno a la cultura, al patrimonio y a la enogastronomía. Y trabajaremos por ello de forma conjunta para estas efemérides tan importantes como la celebración de las edades del hombre en Lerma y el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Efemérides que ha sido reconocida como año jubilar. Y ya concluyo. Pero no quiero hacerlo sin manifestar el apoyo y transmitir el agradecimiento muy especial de la Junta de Castilla y León a la Fundación Las Edades del Hombre. Y lo quiero hacer en la persona de nuestro compañero de viaje. Y como él bien decía, no es una frase al uso, sino que son muchas las horas de trabajo, las ilusiones y los empeños compartidos. Muchísimas gracias, querido Gonzalo. Me gustaría felicitar especialmente por la elección del mensaje de esta muestra expositiva de Ángeli. Que sean esos ángeles, esos seres, esos protectores celestiales que necesitamos sentir cerca. Esos compañeros de viaje en el camino de la vida, como bien dice el Papa Francisco. Agradezco también la labor imprescindible del Ayuntamiento de Lerma. Gracias, querida Celia, de la Diputación Provincial de Burgos y del tejido empresarial y de toda la sociedad lermeña que ya se está implicando en esta exposición de las edades del hombre. Es ejemplar verdaderamente vuestro compromiso. En este sentido, me gustaría recordar también la implicación de las consejerías de fomento para mejorar el espacio urbano de esta localidad y de la Consejería de Empleo en la contratación de personal. Muchísimas gracias, querido arzobispo, por tus desvelos y por tu apoyo indiscutible con la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias, en definitiva, a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos. Entre todos conseguiremos que esta nueva edición de las edades del hombre sea un nuevo éxito cultural, patrimonial y turístico, no solo para Lerma, no solo para Burgos, que lo sea para Castilla y León. Muchas gracias.